Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clic informativo, sean todos bienvenidos. Madre de John Jairo Rivera, quien fue asesinado de un impacto de bala en el barrio Gaitán de Valledupar, luego de resistirse al hurto de 40 millones de pesos que le mandaron a consignar sus jefes, pide justicia para que la muerte de su hijo no quede impune. Nosotros le pedimos como familiar, le pedimos al alcalde, al señor alcalde, que haga justicia, que tome el control de las cosas y haga justicia porque la delincuencia se está apoderando de la ciudad y no vemos justicia. La familia de la víctima también aclaró que John Jairo cumplía la función de manipulación de alimentos dentro de la empresa y no de mensajero. ¿Por qué él tenía que llevar esa plata? ¿Por qué el jefe no buscaba un carro de valores para que llevara esa plata? Nosotros no sabemos, pero me parece algo que no era correcto, que él llevara esa cantidad de plata sin ningún escolta, sin ninguna persona que lo acompañara. Líder de población con discapacidad manifiesta que se sienten utilizados por la administración municipal debido a que no se han cumplido los acuerdos en el que se les prometió políticas públicas a favor de esta comunidad con capacidades diferentes. Quiero invitar al alcalde Melio Castro, al secretario de gobierno, Arturo Calderón, y al secretario general Luis Gable a que puedan reunirse con la población con discapacidad y que nos puedan explicar por qué no han cumplido con esos compromisos pactados el 3 de diciembre del año pasado luego de las marchas que hicimos y que ya va un año y no se ha habido reflejado nada. Un adulto mayor resultó gravemente herido tras ser impactado por una tractomula en el sector El Obelisco, en Valledupar. El hecho ocurrió sobre las 8 de la mañana de este viernes. La víctima fue trasladada a un centro médico de la ciudad. Es de mencionar que el adulto que no ha sido identificado sufrió lesiones en su pierna derecha. Mañana sábado en la institución educativa Francisco Molina se realizará la Feria en Tu Comuna. El objetivo es brindar programas de formación profesional, identificar necesidades en formación para el trabajo, estimular la generación de ingresos y mejorar el proyecto de vida de los habitantes de nuestra comunidad. Los esperamos en nuestra institución Francisco Molina Sánchez. A 55 años de prisión fueron condenados Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo y Davis Rapalino García, por el homicidio de dos menores de edad el 25 de julio del año 2021 en una finca en el corregimiento Los Venados. Según la investigación, los hoy condenados llegaron al lugar en horas de la madrugada e ingresaron de manera violenta preguntando por una persona y al no encontrarla intimidaron con un arma cortopunzante a dos mujeres a quienes amenazaban con asesinarla. Ante esta situación, uno de los menores intentó defender a su progenitora, pero fue asesinado de varias puñaladas por uno de los sujetos. El otro menor intentó huir, pero también corrió la misma suerte que su hermano. Así, encerrados, tienen que vivir los habitantes de la primera etapa del barrio Garupal, comprendidas entre la carrera 21 y la calle 11A y 11B, debido a los fétidos olores ocasionados por el desbordamiento constante de las alcantarillas. Opa, mire, sinceramente ya nosotros estamos cansados de esta situación, ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que la situación persiste. Ahí, gente de Endupar llegaron hace tres meses y que arreglar, y eso quedó juez peor. Tuvieron que abandonar la casa porque los pelados salieron de la clínica y sufrieron que mudarse. El avijeato sigue acechando al departamento del Cesar en una finca ubicada en la vía que comunica a San Diego con el municipio de Codazzi. Fueron sacrificadas y peladas cuatro semovientes. Del 4 al 6 de noviembre se realizará en el Corregimiento de Valencia de Jesús el 24º Festival Vallenato Cantares de Calisto Ochoa. Donde tendremos el concurso de canciones inéditas, que es nuestra principal muestra tradicional en la música vallenata, de las cuales las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día 3 de noviembre. Tendremos muestras de piquerias, muestras de acordoneros infantiles. Las inscripciones para los compositores están abiertas de ya, se pueden comunicar con mi número 317-838-0689. Tras sufrir un accidente motocicleta, falleció la joven de 27 años en un centro médico de Aguachica, al sur del Cesar. Joana María Parta Quintero fue la víctima. El siniestro ocurrió el pasado 16 de octubre, cuando se movilizaba como parrillera en Pelaya, Cesar. Hoy, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo la inauguración de la Plaza Cultural del Barrio Villamiria. El Torneo Internacional de Federación de Tenis llegará a Valledupar este fin de semana. Este torneo es totalmente gratuito, totalmente gratuito. Los invitamos para que vayan con sus familias, para que acompañen a sus hijos, vean los partidos de tenis. Es muy agradable, son juveniles, ninguno de los jugadores pasa los 17 años. Aquí murió el amor, murió el amor, murió el amor. Oiga, yo me fui hoy de música de despecho, aquí con Tenampa Banda Popular, al lado de esta hermosa mujer, Adri, mi vida, bienvenida a CNS Noticias. Queremos mostrarle nuestra música, normalmente acá estamos acostumbrados a escuchar una guacharaca o un acordeón, pero ahorita mismo, como la música popular está siendo aceptada en todas partes, nosotros le traemos algo innovador a toda la ciudad de Valledupar y a todos los alrededores. Bueno, y que se sienta al despecho, vámonos con música. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, Madre de John Jairo Rivera, quien fue asesinado de un impacto de bala en el barrio Gaitán de Valledupar, luego de resistirse al hurto de 40 millones de pesos que le mandaron a concinar sus jefes, pide justicia para que la muerte de su hijo no quede impune. Soy la madre del joven que vilmente asesinaron los delincuentes por esa plata que no era de él. Pero le quitaron la vida y nosotros le pedimos como familiar, le pedimos al alcalde, al señor alcalde, que haga justicia, que tome el control de las cosas y haga justicia porque la delincuencia se está apoderando de la ciudad y no vemos justicia. Necesitamos que él haga justicia, que actúe, que trabaje por la sociedad, que haga justicia. Eso es lo que le pedimos al alcalde. La familia de la víctima también aclaró que John Jairo cumplía la función de manipulación de alimentos dentro de la empresa y no de mensajero. Bueno, nosotros no sabemos cómo era la ley de la empresa donde él trabajaba y por qué él tenía que llevar esa plata, por qué el jefe no buscaba un carro de valores para que llevara esa plata. Nosotros no sabemos. Pero me parece algo que no era correcto, que él llevara esa cantidad de plata sin ningún escolta, sin ninguna persona que lo acompañara. En eso estoy clara. ¿Cuánto dinero llevaba él y cuál era su función, la de su hijo dentro de la empresa? Tengo entendido que tenía cuatro años y está trabajando pero en bodega. Él no era mensajero. Bueno, él no era mensajero. Él era... Él hizo un curso de productos cárnicos y él entró como despachando lo que era la carne y eso. Eso fue él. Esa era la función de él. Y él trabajaba desde las cuatro y media de la mañana. Entraba a trabajar y ya tenía varios años de estar trabajando. Era una persona responsable. Nunca tuvieron quejas de él, creo yo. No sé las políticas de la empresa porque él tenía que llevar esa plata. Eso sí sé. ¿Usted cuánto dinero llevaba él y hacia dónde lo llevaba? Según las versiones que mi hija que tuvo en el lugar de cuando jugaron a rescatar la plata preguntaban porque él tenía 40 millones en el bolso. Eso es lo único que sé. ¿Hace dónde llevaba él ese...? Él iba a consignarlo en el banco. En el momento de que él es abordado por los delincuentes, él cómo se auxilia y quién no auxilia se dirige él solo a la clínica. Él solo se dirige a la clínica herido. Llega allá y pide auxilio al celador. Él solo fue el que se... Llegó a la clínica porque él... Llaman a la... Le dan el número a la hermana de la hermana para que la llamen. Más no sabíamos cuál de ellos era porque son cinco... Son tres varones y a ella le dijeron que tu hermano está herido. Más no sabíamos quién era. Pero ya pudo... Llegando a la clínica pudo darse cuenta que el herido era él, que no esperábamos que era él porque él estaba elaborando. Nosotros no esperábamos que hubiera sido él porque él estaba elaborando en la empresa. ¿Cuántos impactos de bala recibe él y usted alcanza a hablar con él, con su hijo? Bueno... Pues... Este... El primer impacto pega en el celular. Digo yo que fue el primero. No sé si sería el primero o sería el segundo. Pero sí sé que un proyectil entró y le perforó los órganos. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 calle 17 número 7A-69 webis. ¡Suscríbete! Un adulto mayor resultó gravemente herido tras ser impactado por una tractomula en el sector El Obelisco, en Valledupar. El adulto mayor transitaba a bordo de una bicicleta por el sector de La Glorieta, El Obelisco de Valledupar, momento en el que fue impactado por una tractomula color rojo. El siniestro se registró sobre las 8 de la mañana de este viernes. La víctima, que no ha sido identificada, quedó debajo de una de las llantas delanteras del vehículo pesado, sufriendo una herida abierta en su pierna derecha y politraumatismos en diferentes partes de su cuerpo. Al lugar llegaron paramédicos quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un centro médico de la ciudad en donde permanecía bajo pronóstico reservado. Tu médico amigo, programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Telefono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección, diagonal 16, número 1510, Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo. A 55 años de prisión fueron condenados Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo y Davis Rapalino García por el homicidio de dos menores de edad el 25 de julio del año 2021 en una finca en el corregimiento Los Venados. La Fiscalía, seccional Cesar, obtuvo sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo, y Davis José Rapalino García por el homicidio de dos menores de edad. Los hechos se registraron el 25 de julio del año 2021 en una finca ubicada en el sector de Camperucho, zona rural del corregimiento Los Venados, jurisdicción del municipio de Valle de Upar, en el departamento del Cesar. Según la investigación, los hoy condenados llegaron al lugar en horas de la madrugada e ingresaron de manera violenta preguntando por una persona, y al no encontrarla, intimidaron con un arma cortopunzante a dos mujeres a quienes amenazaban con asesinarla. Ante esta situación, uno de los menores intentó defender a su progenitora, pero fue asesinado de varias puñaladas por uno de los sujetos. El otro menor intentó huir, pero también corrió la misma suerte que su hermano. En desarrollo de las audiencias, los victimarios se llenaron a los cargos que les atribuyó la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo que le fueron imputados. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. El avijeato sigue acechando al departamento del Cesar en una finca ubicada en la vía que comunica a San Diego con el municipio de Codazzi. Fueron sacrificadas y peladas cuatro semovientes. Cansados se encuentran los ganaderos del departamento del Cesar tras los constantes robos de ganados y sacrificios de semovientes que se vienen registrando en sus fincas. El más reciente caso ocurrió la noche de este jueves en la finca La Montañita, ubicada en la vía que conduce del municipio de San Diego a Codazzi. Según la denuncia que ha hecho el propietario de dicho predio, le fueron sacrificadas y peladas cuatro vacas paridas. Los restos que no le sirvieron a los cuatreros quedaron esparcidos en el lugar. A lo anterior, los ganaderos le manifiestan a las autoridades departamentales su inconformidad. Es de mencionar que días atrás se realizó un consejo de seguridad en el que las autoridades informaron nuevos operativos para controlar el avijeato. Sin embargo, a la fecha los ganaderos manifiestan que no ha pasado nada con lo que se planteó. Hoy en la Asamblea Departamental se llevó a cabo control político sobre los casos de avijeato en el Cesar. Importantísimo debate. Hoy los campesinos, el sector ganadero, los establecimientos de comercio, el mismo gremio de comerciantes vienen demandando que hagamos el desarrollo de este debate en contra del avijeato. Hoy todo el departamento del Cesar ha venido denunciando esta serie de robo constante de ganado, el control de la policía, la ineficacia del ejército en las zonas rurales, la ineficacia de los retenes en las entradas y salidas de los municipios. Entonces, de verdad que es un debate que se suma a los altos índices de inseguridad y de violencia que viene padeciendo el departamento del Cesar. Es gratificante para nosotros como Duma Departamental tener la presencia tanto del comandante del ejército como del comandante de la policía y exigirles a ellos resultados, inteligencia contra inteligencia, reacción a la acción de estos delincuentes. Ese es un tema bastante importante frente a la estrategia del avijeato, de acuerdo a la ley 1944, la cual nos convoca a todas las autoridades, desde el punto de vista sanitario, de inspección, vigilancia y control, la reacción por parte de la Fiscalía, por parte de la Cijín, por parte del CTI, nuestro ejército, policía y en general toda la comunidad, que nos convoca a todos para contrarrestar este delito. En el departamento actualmente estamos enfrentando un tema que tiene que ver más que todo con el arreo. En la ley 1944 está contemplado tres modalidades, que son el arreo, el carneo y el cachilapeo. Aquí en el Cesar lo que se ve más que todo es el carneo, es decir, en el lugar del espacio abierto, de grandes extensiones de fincas, hacen el carneo de una o dos animales y esa es la afectación que nos están haciendo de una en una, de dos en dos, entonces esa es una afectación. Digamos que en grandes movimientos de ganado, de hurto a ganado como se veía muchos años atrás o como se ve en otros departamentos así en grandes cantidades, en camiones o a pie, digamos que es lo que llamamos el arreo, no hay mayor afectación acá, digamos que afortunadamente eso no sea aquí en el departamento como si en otros, pero el que sí nos afecta bastante es el carneo. Y frente a eso estamos formulando el día de hoy con nuestra asamblea departamental, el gobierno municipal y departamental, acá ganaderos del sur del departamento, Aguachica, Bosconia también, Codazzi y Valle de Upar, formulando estrategias para, repito, contrarrestar acá el delito. Liderados pues por la, liderados por la policía y por la fiscalía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Tras sufrir un accidente motocicleta, falleció la joven de 27 años en un centro médico de Aguachica, al sur del Cesar. La joven de 27 años se encontraba en la unidad de cuidados intensivos UCI, del hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, en donde permaneció luchando por su vida por más de tres días, hasta que su corazón se apagó. De acuerdo a las versiones dadas a conocer por amigos de la hoy fallecida, el pasado domingo 16 de octubre, Joana se movilizaba como parrillera en una motocicleta, momento en el que fueron impactados por un vehículo similar. Tras el choque, Joana salió expulsada sufriendo trauma cranoencefálico severo y lesiones en la cadera, siendo trasladada en primera instancia al hospital Francisco Canosa de Pelaya. La hoy fallecida era oriunda del departamento del Meta. La inspección al cuerpo fue realizada por funcionarios de la policía de tránsito y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Líder de Población con Discapacidad manifiesta que se sienten utilizados por la administración municipal debido a que no se han cumplido los acuerdos en el que se les prometió políticas públicas a favor de esta comunidad con capacidades diferentes. Bueno, una inversión importante a la política pública de discapacidad, el acuerdo 003 del 28 de abril del 2018, contratación de algunas personas con discapacidad en algunas sectoriales, ayuda para que la población con discapacidad se capacitara, pero hoy no vemos nada de eso, ni siquiera los vemos. Le hemos hecho varias invitaciones por redes sociales y somos ignorados totalmente. Durante ese encuentro, ¿qué tiempo más o menos le dieron de que se iban a llevar a cabo estos acuerdos? No, para este año. Para este año se consideraba que iba a haber un cambio en el tema de la población con discapacidad, pero la población se siente utilizada, porque cada vez que utilizan esos espacios para fotos, para todo el tema de redes de ellos y nosotros, no pasa nada con nosotros. ¿Han pensado, digamos, tomar algunas medidas con respecto al fallo que no se ha logrado? Claro que sí, vamos a salir a hacer un plantón indefinido, donde vamos a exigir que venga el gobierno nacional, ya que aquí nosotros no tenemos respuesta alguna de parte de la administración municipal. ¿Tienen alguna fecha? 3 de diciembre, el día que se conmemore el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y bueno, aprovechando este medio para invitar al medio, aquí estamos, alcaldes, para que nos podamos reunir y que podamos llevar a cabo todos esos compromisos que usted mismo nos prometió el año pasado. Usted que estuvo en esa reunión, ¿qué puntos importantes se tocaron y que de cierta manera ustedes exigían como población con discapacidad? Él sabe que todas esas necesidades están plasmadas en esa política pública, es solo que le invierta un poco de dinero para que realmente todas esas necesidades de nuestra población, de los más de 20.000 personas con discapacidad que hay en nuestro municipio puedan cambiar un poco. ¿Cuál es la situación, digamos, en este momento de las personas que viven con discapacidad? No, nosotros vivimos en estado de mendicidad, la mayoría, el 95% de las personas viven en una extrema pobreza, de eso el 65, 66, creo que vi en la última encuesta, viven en extrema pobreza y en informalidad. Creo que nuestra situación agoniza cada día más y por eso estamos pidiendo este llamado, porque realmente creo que nosotros merecemos las mismas oportunidades que merecen otras personas y hoy estamos pidiendo eso a nuestro señor alcalde, al secretario. El próximo 3 de diciembre, Día de la Población con Discapacidad, realizarán una manifestación por las calles de Valledupar en el que le exigirán al gobierno hechos reales y que no los utilicen solamente para tomarse fotos con ellos y publicarlas en sus redes sociales. Con la cámara de Fran González para CNC Noticias, les informó Jair Pimienta. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Uniformados de la Policía Nacional de Valledupar, en una rápida reacción recuperaron una motocicleta que había sido hurtada en el barrio Tairona, noroccidente de la ciudad. La oportuna denuncia de la ciudadana, quien aportó información puntual sobre las características de los asaltantes, facilitó el despliegue de un plan candado detectando el vehículo que al parecer fue abandonado. La motocicleta fue recuperada y entregada a su propietaria. A la señorita Rosa Oregola, el coagón y su motocicleta a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, se hace la recuperación de la misma. A la señorita Rosa Oregola, el coagón y su motocicleta a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, se hace la recuperación de la misma. Junto con su hija menor de edad, en frente de una vivienda. Momento en el que fue abordada por dos hombres quienes, bajo intimidación con arma de fuego, la despojaron de su motocicleta y huyeron del lugar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques. Del 4 al 6 de noviembre se realizará en el Corregimiento de Valencia de Jesús, el 24º Festival Vallenato Cantares de Calisto Ochoa. Bueno, el Festival Vallenato Cantares de Calisto Ochoa es un evento folclórico cultural que se va a realizar del 4 al 6 de noviembre en el Corregimiento de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar, donde tendremos el concurso de canciones inéditas, que es nuestra principal muestra tradicional en la música vallenata, de las cuales las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día 3 de noviembre. Tendremos muestras de piquerias, muestras de acordeoneros infantiles, muestras de grupos folclóricos, además de presentaciones musicales en la tarima principal del Corregimiento de Valencia. Las inscripciones para los compositores están abiertas de ya, se pueden comunicar con mi número 317-838-0689. Y ahí podrán realizar su respectiva inscripción. Reiteramos nuevamente la invitación a propios y visitantes para que nos acompañen del 4 al 6 de noviembre en el Corregimiento de Valencia de Jesús y disfruten del Festival Vallenato Cantares de Calisto Ochoa. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para que giros cuando hay Super Heroes. Colaborador autorizado.